Buenos días, mi nombre es Antonio Marín, vicerector de la Universidad del SEMA y les doy la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como invitado a Sergio Rotondo, presidente del Golden Mining y el título, el ejecutivo que desafió el legado de Sarmiento en su país. Me acompaña también la doctora María Alegre, que es nuestra directora de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios. El público podrá hacer preguntas a través del botón que tiene de preguntas y respuestas, después de la exposición y el video que va a pasar Sergio. Acerca de Sergio Rotondo, es fundador y presidente del Golden Mining desde 2017, subsidiaria en la Argentina de Challenger Exploration, empresa multinacional minera australiana. Es también Chief Operating Officer de Challenger Exploration, a cargo de las operaciones de minas que tiene la compañía en el mundo. Con 36 años, se encamina a convertirse en el primer empresario argentino en poner en producción la mina de oro Guadilán, en la provincia de San Juan. Anteriormente fue gerente general y fundador de Urban Concrete y CEO de Emprendimiento de Real Estate, donde trabajó con el diseñador italiano Pinin Farina. Sergio es licenciado en economía de nuestra Universidad del SEMA y también es MBA por nuestra Universidad del SEMA, lo cual nos da una satisfacción enorme y nos orgullece que una persona como él haya llegado tan lejos. Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por tu participación. Antonio, muchísimas gracias. Para mí es un placer enorme volver a la universidad de esta forma. Han pasado casi 20 años desde que inicié la carrera de grado y bueno, después el MBA. Y bueno, cuando María me convocó el otro día y estuvimos hablando, ella me decía, vos sos un emprendedor serial. Y ahí se me ocurrieron un montón de preguntas y básicamente lo que yo quiero contarles hoy es una historia, que es mi historia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando un emprendedor se transforma en empresario? ¿Pierde eso de emprendedor? ¿Lo sigue teniendo? Entonces la idea es, yo les voy a contar mi historia con todo lo bueno, con los desafíos, con los errores, con lo que aprendí. Y después con las preguntas vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con el empresario cuando deja o no de lado ese emprendedor? Yo tengo 36 años, estoy casado, tengo tres hijos. Vengo de una familia de clase media, mis padres, ambos profesionales, no son empresarios, ni tuvieron emprendimientos, pero siempre invirtieron en educación. Me dieron la mejor educación que me podían dar y de esa forma yo creo que es darle la caña de pescar a alguien para que vaya y haga lo mejor que hacer. Cuando yo entro a la universidad, tenía 18 años nada más y decidí estudiar economía, recuerdo con muchísimo cariño a alguien que me inspiró profundamente, que hoy ya no está entre nosotros, que fue Adrián Guizarri, como economista, yo lo tomé como ejemplo, como ejemplo de la profesión. La verdad es que tengo muy, muy lindos recuerdos de esa época, Mariano Fernández también, que quienes pasamos por esas aulas recordamos a Mariano siempre como ese profesor de economía que a uno lo marca. Años más tarde, yo todavía estaba en la universidad, me casé, tuve un hijo, creo que eso fue un punto de inflexión muy grande porque yo tuve que crecer de golpe de alguna forma y asumir un montón de responsabilidades y eso me llevó a tomar la vida y a entender la vida de otra forma. Después de eso trabajé para una cadena de retail, una empresa muy, muy grande que me enseñó un montón de cosas de la realidad. Yo venía de la universidad y de la parte académica y de repente me encontré con la realidad. Entonces, ahí decidí hacer el NBA, tenía 27 años y recuerdo con mucho cariño una charla con María donde me dice, Sergio, sos muy chico para hacer el NBA, la mayoría tienen 30, 32. Yo quería entrar igual, o sea, en ningún momento tenía dudas de si hacía el MAF y bueno, así fue que quizás un poco con obstinación, con las ganas de y que entré. Fui el más chico de la clase, tengo muchos amigos de esa época, aprendí todas las herramientas que usé en mi carrera profesional. Si hay alguien que a mí me inspiró durante todos esos años y me formó profesionalmente fue María, por eso para mí es un honor que ella esté acá moderando hoy la charla. Como esos profesores que uno se acuerda toda la vida, que lo marcan, que le enseñan cosas y que después esas cosas se pueden poner en práctica. Durante esos años asesoré muchas empresas, me tocó ser CEO de un emprendimiento muy grande de real estate, tuve la posibilidad de trabajar con Pini y Farina, que es el emblemático diseñador italiano, diseñador de Ferrari, digamos, en el mundo de los automóviles, no hay ningún diseñador más grande que Pini y Farina. Eso me permitió, tiempo más tarde, viajar a Alemania, un viaje de negocios y le mandé un mail a la gente de Porsche Design, que es como la otra marca importante de diseño en el mundo, que los quería conocer. Dos días después recibí un email del CEO de Porsche Design diciendo que él me quería conocer y que si podía viajar a Austria. Acá creo que un poco el aprendizaje es que uno se anime, ¿no? Porque yo a esa charla llego por internet, o sea, me metí en PorscheSign.com.ar, mandé un email, un par de días más tarde estaba en Austria, y eso me llevó después a conocer a Gildeser, que es el desarrollador inmobiliario más grande de los Estados Unidos, que junto con ellos desarrollaron la torre Porsche Design. presentado por la gente de Alemania, tuvimos varias reuniones en Miami, ellos tenían la idea de recrear lo que habían hecho en Sunny Ice Beach, en Argentina, y bueno, empezamos a trabajar juntos, hicimos un plan de negocios exhaustivo. Para ese momento ya era como el quinto plan de negocios que yo hacía, nos asociamos, abrimos una oficina en Puerto Madero, fue la primera oficina de Désert fuera de suelo americano, y evaluamos el proyecto de hacer una torre en Argentina que estaba por encima de todo lo que el mercado esperaba. Un desafío muy grande, vine la gente de Alemania, se aprobó el lugar, se aprobó el equipo, se aprobaron las empresas constructoras, teníamos todo encaminado, nos había llevado más de un año y medio de trabajo a hacer eso, y cuando Désert decidí lanzar la torre de Miami, que era el primer lanzamiento, yo tuve que tomar una de las decisiones más difíciles que me tocó en mi vida, que fue decirle no a un proyecto. Yo lo recuerdo con un momento en donde dije, bueno, esto no es el momento de este proyecto, mi formación como economista, si bien nunca trabajé como economista, pero mi formación como economista me dijo que en ese momento, año 2017, no era el mejor momento de Argentina. Bueno, tengo una decisión difícil porque tuve que decir que no a un gran proyecto, que si iba bien me podía poner como uno de los desarrolladores más importantes de Argentina. Hoy tiempo más tarde, lamentablemente la realidad me dio la razón, o demostró que fue la decisión acertada, y que en ese momento el país no estaba preparado para recibir un proyecto de semejante envergadura. Durante esos años yo asesoré empresas, hice un montón de planes de negocios de proyectos muy buenos, que nunca salieron a la luz, pero aprendí de cada uno de ellos. Yo no lo tomé como un fracaso, sino todo lo contrario, lo tomaba como un aprendizaje, que he analizado negocios desde, no sé, garage de autos premium, hasta comunidades para adultos mayores. En todos los que yo me metía, investigaba, se armaba los planes, se buscaban los equipos, y una vez que nosotros decidimos que no íbamos a hacer la torre de Porsche en Argentina, yo tuve que tomar otra decisión difícil que fue la de independizarme. En ese momento ya me íbamos trabajando con la idea de Gualilán, que es la mina de oro que hoy íbamos a hablar, y yo estaba trabajando con socios, que hoy son como hermanos para mí, pero tomé la decisión de elegir mi camino, una decisión difícil para un entrepreneur, porque, bueno, casado con una familia, hijos, hay que tomar riesgo, pero yo nunca tuve dudas de qué será el camino, bueno, por ende, fundé mi propia compañía, que es Golden Mining, y empecé a trabajar en Gualilán. La primera vez que llegué a San Juan, yo me encontré con una propiedad minera que había estado abandonada hacía muchísimos años, cuando yo llego, para ponerlo en una imagen, me encuentro con un calor de más de 40 grados, y las ruinas de una empresa minera de hace 120 años, que en su momento Sarmiento, siendo gobernador de la provincia de San Juan, no había sido presidente de Argentina todavía, decreta como una de las minas más importantes de la región. Entonces, yo recuerdo ese día como si fuera hoy, en donde de repente se me presentó otro desafío, ver qué hacía con esa parte del Instituto de Argentina. Ruinas donde estaban desde las casas de los obreros hasta partes de la planta de procesamiento que usó la empresa en el año 1860. Entonces, cuando me junté con el Ministro de Minería de la provincia, dado mi background de Real Estate, lo que le propuse fue recuperar ese patrimonio. Sin saberlo, creo que estaba cambiando un poco el enfoque de lo que es la minería a nivel mundial. O sea, hoy cuando uno empieza a trabajar en un yacimiento, empieza perforando. Y yo empecé, por otro lado, empecé por la parte social, empecé por la responsabilidad social empresaria, y empecé por donde me sentía cómodo de alguna forma, que era recuperar ese patrimonio desde el lado de... No del Real Estate, pero poder recuperar el patrimonio que hoy es patrimonio nacional. Entonces, algún plan de negocios, fuimos a ver al gobernador Sergio Uñac, firmamos un acuerdo que es un proyecto de ley, trabajamos muchísimo con la Secretaría de Desarrollo Minero, y el proyecto tenía dos efes, básicamente. El primero era la recuperación de las ruinas, con un componente turístico para dar a conocer la minería a nivel nacional, y el otro era hacer una escuela de minas para la Universidad Nacional de San Juan. Entonces, sumamos a la universidad, al rector, a los decanos, hicimos un acuerdo, la mayoría de nuestros geólogos y de los geólogos de la provincia me contaban que habían ido a la mina para hacer prácticas, pero nunca de la mano de la universidad. Entonces, yo dije, qué mejor que hacer una escuela de minas para compartirlo a nivel nacional e internacional con otras universidades. Ese proyecto fue el primero en Argentina. Nosotros hoy estamos trabajando con la universidad, estamos haciendo prácticas rentadas con la Universidad Nacional de San Juan. Estamos recibiendo geólogos de la última parte de la carrera y tenemos la idea de poder financiar tesis doctorales y tesis de posgrado también para profesionales que quizás tienen muy buenas ideas, pero que por cuestiones económicas no las pueden llevar adelante. Entonces, ese fue el primer componente y así empezamos. Luego presentamos un camión sanitario que junto con Sanity Care, que fue parte de algunos proyectos que nosotros habíamos hecho anteriormente. Por eso decía, no, de cada proyecto uno se queda con contactos, con gente, aprende. Y ahí me había quedado un gran contacto que es un gran amigo mío de una de las empresas más importantes de internación domiciliaria a nivel nacional. Entonces, pusimos a disposición del gobierno un camión completamente equipado para que recorra las zonas más humildes de la provincia de San Juan. Vuelvo, en ese momento no habíamos perforado ni un metro todavía. Como empresario la satisfacción fue enorme cuando un día acompañé ese camión y la señora me decía hace 20 años que no veía un médico y por esta iniciativa pude volver a ver un médico. Bueno, se obtuvieron miles y miles de personas y sin quererlo, sin buscarlo, son cada cosa que nosotros hacíamos, iba recibiendo satisfacciones, iba recibiendo el feedback de la gente de la provincia, del gobierno, de los diferentes ministerios. Entonces, bueno, ahí llegó el momento de ver cómo hacíamos para poner en desarrollo el proyecto. Como les decía hace un rato, la respuesta siempre estuvo ahí. La respuesta siempre estuvo en Gualilán. La primera vez que yo llegué, si tengo que describir el sentimiento, fue miedo. O sea, creo que acá la idea también es contar la historia y contar la historia como realmente es y no contar las cosas buenas. Porque yo me metí con dos desafíos enormes. Pero en definitiva, la respuesta siempre había estado ahí. Las ruinas de esa empresa inglesa de 150 años, era la respuesta a lo que nosotros teníamos que hacer. O sea, la respuesta no estaba ni en San Juan, ni estaba en Argentina, estaba afuera. Estaba en entrar a una empresa que pueda volver a explorar el yacimiento como lo había hecho esa compañía, que curiosamente se llamaba La Argentina, pero eran capitales ingleses. Vale decir que una tesis doctoral trata este tema y tuve la oportunidad de ver documentos de esa época donde se describe con un nivel de detalle todo lo que sucedía en Gualilán hace 150 años, en la mina y hasta un cementerio, para que se den una idea de toda la historia que ocurrió ahí. Bueno, al momento de buscar un socio, yo tuve mucha suerte. Esta es otra palabra que para mí es muy importante. ¿Qué papel juega la suerte en todo esto? Porque uno se puede preparar y uno puede estar en el momento indicado, pero la suerte creo que es importante. Yo tuve la suerte de tener el mejor socio que podía tener. Gente que compartía mi visión como empresario, gente honesta, trabajadora, que si decía que iba a invertir, invertía. Y bueno, juntamente con ellos empezamos a trabajar, empezamos a armar el desarrollo del plan de negocios. Y en ese momento a mí me tocó cerrar un acuerdo del cual se habló mundialmente, que en esta propiedad había estado en algunos litigios judiciales durante un tiempo, y estaba dividida en norte y sur, pero por una cuestión de escala, sin el norte la propiedad no era nada y sin el sur tampoco. Entonces a mí me tocó cerrar ese acuerdo y me tocó hacer de traductor conceptual. Digo esto porque no era el problema el idioma, era el problema de cómo hacer para que una empresa australiana se ponga de acuerdo con una persona de San Juan que entendía la minería desde otro lado. Entonces eso llegó muchísimo trabajo y finalmente lo pudimos cerrar. Después de muchos años pudimos volver a conformar el distrito Gualilán, se inició la exploración, fuimos la única empresa de la provincia que inaugurada por el gobierno, eso también a nosotros nos mostró el apoyo del gobierno que siempre estuvo, tanto del gobernador como de sus funcionarios, y empezamos a perforar. Hoy, después de muchísimo trabajo, después de mucha inversión, hemos presentado el plan de exploración más ambicioso de la provincia, y me atrevería a decir que el plan más ambicioso de una empresa minera a nivel nacional, vamos a perforar 50.000 metros en el año con una inversión de casi 15 millones de dólares. Entonces, cuando yo veo ese pueblo fantasma hace tres años, y hoy veo que nos convertimos en una de las empresas más buscantes de Argentina, nos convertimos en el ejemplo del ASX en Australia. Hoy cuando las empresas hacen los IPO, nos toman como ejemplo, dicen vamos a hacer la nueva challenger. Dado que hace menos de un año hicimos el IPO, empezamos a cotizar en tres centavos, y hoy estamos en 26. Y eso fue gracias a muchísimo trabajo, gracias a mucha inversión. Si hoy uno tiene que poner en la balanza la motivación, la inspiración, el trabajo, todo es importante, pero creo que sin inversión, y siendo realista, sin inversión uno no llega. Entonces, por eso yo decía recién, tuve la suerte de encontrar el mejor socio que podía encontrar. Con esa inversión, con el trabajo y compartiendo la misma visión, hoy pusimos nuestra compañía en lo más alto a nivel nacional. Y bueno, después de tres años creo que hemos logrado una parte, ahora nos falta ponerla en producción, van a ser dos o tres años más por lo menos, pero del pueblo fantasma a hoy, creo que podemos decir que la misión estuvo cumplida. Antes de entrar en las preguntas, me gustaría mostrarles un video de dos minutos para poner en imágenes un poco lo que les vine contando hasta ahora, y después con muchísimo gusto recibiría todas las preguntas que tengan para hacer. Este año estamos proyectando unos 2.000 metros de exploración, y el año que viene más de 5.000. Y toda la etapa exploratoria se va a dar a tres años, hasta terminar en un informe de viabilidad final, y luego de eso poner en producción la mina después de 200 años de haber iniciado la producción. Estamos en el distrito minero Gualilán, dando inicio a una campaña exploratoria. Después de muchos años de inactividad de esta mina, que es emblemática en la provincia de San Juan, se va a llevar adelante esta campaña para poder ir determinando los recursos que puede tener este yacimiento, y que en el futuro se pueda poner en producción al servicio de la generación de riqueza y empleo para todos los anfánios. Gracias. 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 Bueno, qué bien. Sergio, te quiero felicitar porque 36 años y una flor de trayectoria. realmente quisiera empezar con algunas preguntas de tipo personal. mencionaste a Adrián Guizarri, mencionaste a Mariano Fernández, mencionaste a María Alegre que nos acompaña, como personas que te guiaron en la universidad. ¿Tenés algún otro mentor en tu carrera profesional saliendo del ámbito de la universidad? Sí, sí, definitivamente. Me ha tocado trabajar con mucha gente que después terminaron siendo grandes amigos. Cuando yo me fui de la industria, conocí mucha gente que me enseñó cosas que había que hacer y lo que no había que hacer también. Y lo aprendí con la práctica. En diferentes industrias yo siempre traté de aprender de esos mentores. Hoy, después de varios años, tengo la posibilidad de ser parte de Challenger y soy el único no australiano, el único que habla español del equipo. y creo que de todos puedo aprender todos los días. Soy el único no geólogo. Soy el único completamente diferente con otra mirada. porque la mirada economista, bueno, a veces me da una mirada muy numérica de la realidad. Y sí, sí, creo que es un gran placer poder aprender de grandes profesionales todos los días. El día que uno no tiene más eso, creo que también la inspiración se va. Yo todos los días sigo aprendiendo de eso. Y cuando yo leí tu currículum, también decías que eras el chief operating officer de la corporación, de donde estás trabajando, y de todas las minas en el mundo. Y en pandemia. ¿Cómo está funcionando eso? Sí. Bueno, nosotros hicimos el deal y yo ahí, después ellos me dijeron, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros al lado de Challenger? Más allá de Argentina, que para mí fue un placer enorme que me hayan propuesto eso y hoy la operación de la compañía a nivel mundial está en mi cargo. Y hasta antes de la pandemia viví arriba de un avión, o sea, tomaba dos o tres aviones por semana, pasando muy poco tiempo en mi casa. Yo vivo en Buenos Aires, pero bueno, también eso implica una familia atrás que a uno lo sostiene, porque es duro. O sea, si bien profesionalmente es muy reconfortante y divertido también, porque yo disfruto muchísimo lo que hago. A veces son muchas horas por día, tomar muchos aviones, pero se disfruta. Hoy por hoy tuvimos que cambiar la forma de trabajar. Tenemos un equipo excelente en San Juan y un equipo excelente en Ecuador y los proyectos funcionan perfectos. O sea, nos tomamos el trabajo de poder elegir el mejor equipo para cada una de las minas, y hoy funciona. Qué bueno. ¿Y cuál fue el proyecto de exponencia que más satisfacción te dio a nivel profesional o personal? Yo creo que fue la primera parte de Golden Mining cuando yo decidí fundar la compañía. Y en ese momento me acompañó y me sigue acompañando hasta ahora el chairman de la compañía, que fue un hombre, la persona más reconocida en minería a nivel nacional, 10 años presidente de Barrick Gold. Y me dijo, bueno, yo te acompaño. Yo te acompaño en esto. Él había sido presidente ya y quería tomar un rol diferente. Entonces, creo que esa parte donde uno decide independizarse, donde toma todos los riesgos posibles, y después de haber tomado el riesgo, llega y ve el pueblo fantasma, que yo te decía. Y ahí, bueno, no hay otra forma de que eso tiene que salir adelante. Entonces, esa parte donde con muy poco se hizo mucho y me puso a prueba en todos los sentidos, creo que fue lo más reconfortante que me pasó a nivel profesional. Hoy, desde Challenger y con otra estructura y pudiendo encarar una campaña exploratoria récord a nivel nacional, las cosas son diferentes, pero sí me acuerdo de ese momento como un gran desafío y creo que fue el desafío más grande que tuve en mi carrera profesional. Bien. A ver, entrando un poco al negocio, honestamente, del cual yo no conozco mucho, pero me ubico ahora en la Argentina. Serios problemas que tenemos con el dólar, con el mercado del dólar en la Argentina. ¿Cómo funciona este negocio? El de ustedes, con las restricciones que hay en la Argentina. Mirá, nosotros somos una compañía exploradora. Las compañías exploradoras lo que hacen es explorar el sacimiento hasta tener un informe de viabilidad final y después se pone en producción. Pero, en general, una compañía exploradora puede pasar a ser una compañía productora, pero en general hay compañías que producen y compañías que exploran, porque el core de la compañía es completamente diferente. Es como el experto que hace startups y en el momento de alargar la compañía, ya no es más una startup, entonces tiene desafíos diferentes y el CEO es otro. Es algo bastante parecido. En cuanto al dólar, bueno, los precios están muy distorsionados, la entrada de dólares al país está también muy distorsionada. En el contado con liquidación, digamos que es esta brecha enorme que hay, quizás se puede tener algún beneficio, pero al final del día es complejo porque uno sabe que los dólares los va a entrar, digamos la empresa invierte, el 100% de la inversión es extranjera, pero cuando uno se ponga a producir está el interrogante de cómo van a salir esos dólares. Porque en definitiva todo el oro se vende al exterior, y de esa venta el 85% queda en Argentina, entre impuestos, trabajo, contrataciones, etc. El 85% aproximadamente queda acá. Si uno lo sabe aprovechar, creo que todo tipo de restricciones como esta que estamos pasando, bueno, en algún lugar tiene una oportunidad, y bueno, la oportunidad es esta, ¿no? Aprovecharlo de la mejor manera posible para que la inversión de la compañía sea la máxima posible. Perfecto. Mira la relación entre el oro y la plata, es decir, ¿cómo se comportan? Sí, geológicamente nuestro yacimiento tiene plata también, en general cuando hay oro hay plata, entonces eso se evalúa a oro equivalente, eso quiere decir que cuando uno expresa la cantidad de onzas, una onza son treinta y pico de gramos, expresa la cantidad de onzas que hay en el yacimiento, también expresa en forma equivalente la cantidad de plata. Para ponerlo en términos sencillos, si una onza de oro equivale a diez de plata, bueno, uno pone la cantidad de onzas de plata que tiene y las pone en términos equivalentes, y solo expresa la cantidad de onzas de oro, pero adicionalmente hay plata, las demandas son completamente diferentes, entonces puede ser que las fluctuaciones sean diferentes, digo, la industria médica consume muchísima plata, la industria tecnológica también, y la demanda del oro tiene que ver con una reserva de valor, pero no hay aplicación, digamos, el oro no tiene ninguna aplicación práctica como si la tiene la plata. ¿Cómo se calcula en producción el precio de equilibrio de la mina? A ver, vos podés entrar en producción, y esto es una de las miradas que a nosotros nos hizo diferente, la historia de este yacimiento es que un montón de empresas empezaban a producir y se fundían, porque dependían de la producción para la exploración. La pequeña minería en Argentina y en Sudamérica, te diría que es así, o sea, nadie piensa en ir a fondearse a la bolsa, sino que dicen, bueno, empiezo a producir diez mil onzas, busco dinero, sigo explorando, sigo produciendo, pero en algún momento se corta, es decir, lo que en industria se llama perder la beta, o sea, uno va siguiendo la beta, la beta desapareció, y vos ya no tenés más dinero para la exploración. ¿Por qué? Porque elegiste un break-in point muy bajo, y porque no sabés qué hay ahí atrás. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a invertir hasta tener el estudio de viabilidad final que nos permita entrar en producción. ¿En qué producción? Bueno, ahí hay diferentes cortes, ¿no? Es decir, producir cien mil onzas es como el punto, no el punto de equilibrio, pero arriba de cien mil onzas vos ya tenés una producción muy grande que te permite una escala muy grande y bajar drásticamente los costos. Abajo de cien mil onzas vos tenés otro esquema de costos, y el mercado te ve de otra forma. Entonces todo depende de la cantidad de onzas que vos tengas de reservas y cómo vos podés aproximarte hacia eso. Pero para llegar a ese punto, Antonio, lo que hay que hacer es invertir muchísimo dinero en exploración sin sacar una onza del yacimiento. Entonces nosotros siempre tuvimos esa visión. En el medio yo me encontré con un montón de gente que me decía, no, bueno, pero podemos sacar acá y quizás nos hacemos X cantidad de dólares, que estamos hablando de mucho dinero. Pero era pensar en chiquito. Era pensar en tener una producción de cinco mil, diez mil onzas. Hoy nosotros podemos pensar en quizás cien mil onzas por año y estar a la altura de una mina world class. Pero vuelvo, para eso hay que terminar el estudio de viabilidad final y con eso uno se puede fondear ilimitadamente, porque con ese estudio no hay ningún riesgo de nada. O sea, vos tenés ya el cash flow de la mina, por dónde vas a ingresar, qué cash flow vas a tener, cuánto vas a producir, cuál va a ser el retorno, cuál va a ser la inversión, y básicamente cualquier banco del mundo te puede dar todo el dinero que vos necesites. Porque vas bajando el riesgo y vas adquiriendo certezas. Hoy la onza está arriba de los mil novecientos, ¿no? Más o menos. Dólares. ¿Cómo está incidiendo eso en el negocio? Nosotros no vemos reflejado eso en el precio de nuestra acción. Te diría que es un componente externo. Sí vimos reflejadas varias decisiones que nosotros hemos tomado. Como te decía, empezamos en tres centavos y estamos en veintiséis. Y un análisis simple sería la onza pasó de mil seiscientos a casi dos mil, entonces por eso subimos. Y yo ahí tengo que decir no. ¿Pero por qué? Porque cuando uno ve cómo va subiendo esa suba, no se refleja en la suba de la acción, pero sí se refleja decisiones que hemos tomado en el marco de la pandemia. Como decir, todo el directorio cambiamos nuestro honorario a acciones. Y le demostramos más confianza a todos los inversores que, digamos, nosotros somos los primeros que confiamos acá. Y eso, por ejemplo, hizo subir un montón el precio de la acción. No así en la suba de la onza. Obviamente, con los costos iguales que no han cambiado y de repente vos tenés un retorno de un veinte por ciento más, tu retorno es más alto. No hay ninguna duda. Ahora, si vos me preguntás ¿te incide en el precio de la acción eso? Te diría que no. No lo vimos directamente, quizás en una productora sí, porque ese retorno está al mes siguiente, cuando vos vendés la producción y en vez de pagarte mil seiscientos te pagan dos mil. Perfecto. María. Gracias, Antonio. Bueno, mirá, para empezar a meternos en otros temas, Sergio, una cosa que siempre he admirado mucho de vos es tu capacidad de armar equipos y de sentar en una mesa colaborar a los personajes más insospechados y a veces más desafiantes como conejos sacados muchas veces de la galera. Y esto un poco se ve como se vio en proyectos previos tuyos en lo que es la actividad actual que estás llevando adelante. Y quiero atar esto a algunos de los comentarios y preguntas que vienen del público que dicen mira vos, estamos acostumbrados a que la minería siempre es conflictiva, están los ambientalistas, están las comunidades que se rebelan y que se oponen y sin embargo digamos en San Juan tenés una dinámica totalmente diferente. ¿Por qué no contás un poco la historia que está detrás de ese contraste que me parece que es rica y que es interesante? Seguro. Bueno, nosotros elegimos y yo en ese momento que tomé la decisión de empezar ese camino elegimos empezar por la responsabilidad social empresaria. Recuerdo en una presentación quien hoy es la máxima autoridad minera nacional y quien hablaba en el video que se proyectó que decía ustedes son el ejemplo de la minería a nivel nacional. No han perforado un metro y ya hicieron dos proyectos de responsabilidad social empresaria. Y es así lo que yo contaba del camión de poner a disposición un camión completamente equipado con más de 150 mil dólares en equipamiento donde pudimos hacer un deal con Römer para que dé medicamentos gratis a la gente que lo necesita y que venga una señora y te diga gracias a usted y un médico después de 20 años te reconforta y decís bueno, todo esto valió la pena. Por esa señora nada más. Todo esto valió la pena. En Ecuador nosotros tenemos una relación excelente con la comunidad. Excelente. Tenemos programas donde a ver, vale decir que Ecuador es un país muy machista, ¿no? Y donde tuvimos que enfrentar eso primero y hoy todo el servicio de catering de la mina, todo el servicio de limpieza es una asociación de mujeres de la comunidad que nosotros los ayudamos a poder armar una estructura una estructura empresaria, ¿no? Porque obviamente tenían que sacar el equivalente a lo que acá es un quit para poder facturar porque nosotros cotizamos en la bolsa, entonces la contratación tenía que ser formal, los ayudamos, a su vez esa gente lo que la comida la saca de pequeñas huertas que tiene, entonces la integración vertical es total. Tienen los hijos trabajando en las huertas, produciendo, ellos se compran dentro de la comunidad y todo el producto sale 100% de la comunidad. Tenemos desarrolladores comunitarios que trabajan con eso porque también hay que enseñarles cómo sacar un costeo, ¿no? Yo en una reunión me decían, nos ofrecieron, no recuerdo el número, pero estaba por abajo del costo, entonces nosotros tuvimos que enseñarles cómo se llegaba a sacar un costo, porque obviamente queríamos que a ellas les vaya bien para que a nosotros también nos puedan dar el servicio. O sea, si era algo así como el costo era dos dólares, ellos lo querían vender un dólar y medio y decían, no, bueno, nosotros les podemos pagar tres dólares, pero a un dólar y medio se van a fundir y no sabían cómo sacar ese costo y hoy están trabajando muy, muy bien, están haciendo cursos, eso hablando de Ecuador, ¿no? Y donde la compañía anterior tenía una relación muy mala con la comunidad. tuvimos que lidiar mucho con la minería ilegal, en donde los reconvertimos a muchos mineros ilegales que se metían a la noche con un riesgo altísimo adentro de las bocaminas, que son lugares que nadie entraría en su sano juicio, porque aparte están cerrados y ellos entraban igual a sacar quizás, dos onzas, tres onzas, los tomamos como empleados, hoy están trabajando con nosotros, dejaron ese riesgo de lado, o sea, nosotros el proyecto lo vimos incorporando a la comunidad, sin la comunidad uno no va a ningún lado. Y en cuanto al tema medioambiental, eso se trabaja con responsabilidad, con estudios, donde se hacen estudios todo el tiempo y el Estado está muy presente verificando, en el rol que tiene que tener, digamos, no en el rol de hacer caridad ni mucho menos, sino verificando y viendo que las empresas hagan lo que tienen que hacer, nada más. Y, bueno, hay muy cerca de la mina un señor que tiene agricultura y el resultado fue que el señor con la agricultura que tenía y los animales contaminaba muchísimo más el agua que nosotros siendo una empresa minera y usando millones de litros de agua por día. Entonces, digo, todo es necesario en la agricultura del señor es necesaria porque obviamente de ahí los animales y demás, pero ahí lo que queda claro, creo que uno puede hacer, mientras sea responsabilidad uno puede hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, bueno, todos los productos que nosotros usamos son completamente biodegradables, nada, haciéndolo con responsabilidad la parte ambiental no es un problema y la parte de comunidades solo hay que ocuparse, algo importante, María, si me permitís ahí, el otro día en una aplicación al Estado americano como experto en negocios una de las preguntas era, bueno, ¿cuál fue la idea diferente? ¿cuál fue el enfoque diferente de este proyecto y por qué el Estado te puede catalogar como un experto en negocios? Bueno, esto, verlo desde otro lado, empezar por la comunidad en vez de empezar por la mina y hoy en las pruebas creo que está el éxito de la gestión, que no hay un solo enfoque y yo no venía al negocio minero, entonces solamente cambié el enfoque, no, no, y bueno, ahí está, salió bien. ¿qué te parece? ¿te permitió destrabar algo que donde todo el mundo sabía que había oro y hacia 200 años que no se podía poner en marcha un proyecto para desarrollarlo, ¿no? Bueno, acá tenemos un amigo, colega del MBA que también ha tenido una gran carrera desde los tiempos de las aulas, Fernando Troilo, que te pregunta ¿cuál fue tu principal y mayor desafío en área de gestión de personas en este proyecto, ¿no? O lo que te tocó atravesar hasta este momento, ¿puede ser en este proyecto o algún anterior? Bueno, Fer es un gran amigo y fue de alguna forma también partícipe de esto. A ver, la gestión de las personas es algo muy, muy complejo, nosotros tenemos dos personas que nos ayudan porque lo que nos pasó fue que cuando fundamos la compañía, esto era una compañía muy chiquita que funcionaba con otra dinámica, y hoy estamos como una de las compañías más importantes en lo que es este desafío de presentar una campaña récord a nivel nacional y el crecimiento exponencial es como que hace que toda la organización se sienta amenazada de alguna forma. nosotros siempre intentamos promover una cultura diferente a la de la industria quizás porque cuando uno es el dueño lo mira de otra forma entonces nosotros la cultura ahí siempre fue ustedes gasten lo que tengan que gastar pero como si fuera su casa la industria la industria es sabido que paga tres, cuatro veces lo que valen las cosas y no le importa entonces nosotros empezamos con esa política empezamos con esa cultura hoy seguimos teniendo esa cultura y hay gente que entró que quizás el mismo puesto que tenía cuando entró hoy la compañía necesita otra cosa porque creció muchísimo entonces está en el desafío poder acompañar a esa gente para que pueda crecer con la compañía la compañía tuvo un crecimiento exponencial como le decía Antonio de tres centavos a 26 de pasar a ser una compañía más a la compañía récord en Argentina y el mayor desafío es poder acompañar a esa gente que muchos son profesionales y muchos no para que estén a la altura y que puedan trabajar junto con el compliance de la compañía con una compañía que utiliza la bolsa de Australia que tiene normas es difícil y por eso estamos trabajando con dos profesionales de San Juan que nos están ayudando dos psicólogas que a mí me muestran cosas que no había visto nunca y la verdad es que es una experiencia increíble ver cómo uno puede leer mucho más de una persona y cómo la puede ayudar que con las herramientas que uno tiene hubiera sido imposible así que bueno la decisión de pedir ayuda a profesionales en esto por lo que decía Fernando fue clave y estamos trabajando en eso y mucho bueno acá tenemos otro participante que firma como SPQ así que no sé quién es pero te planteo una pregunta muy relevante que es ¿cómo hiciste para vender Argentina como destino de inversión directa en estos tiempos? San Juan es uno de los distritos mineros por excelencia más importantes a nivel mundial cuando cuando uno puede explicar que la minería federal que las decisiones se toman a nivel federal y que eso depende del gobernador y que no depende del presidente y que el gobernador es prominero y que digamos la provincia sabe que vive de la minería y que las decisiones se toman a nivel regional uno se siente como un poco más acompañado ¿no? en donde desde las autoridades dicen nosotros sabemos que vivimos de esto que el 50% del PBI es de la minería y vamos a acompañar lamentablemente este es un negocio de largo plazo y las reglas de juego tienen que estar claras y como argentinos nos caracterizamos por cambiarla todos los días el desafío el desafío que tenemos es poder tener todo lo más claro posible obviamente hay un riesgo y obviamente nos ven como como un destino de riesgo porque somos eso o sea no si uno va a invertir en minería en Estados Unidos bueno quizás la oportunidad no está y está en San Juan o está en otros distritos y tiene que tener un equipo que esté dispuesto a tomar ese riesgo como parte del porfolio de rentabilidad riesgo nuestro activo hoy y esto también es una pregunta que de hecho Antonio recién está balanceado con el de Ecuador son activos completamente complementarios nosotros en Gualilán tenemos un activo un poquito más chiquito manejable chiquito para lo que es la industria que estamos hablando de millones de onzas pero chiquito manejable en Ecuador tenemos un sacimiento potencialmente mucho más grande pero donde todo es mucho más caro entonces ese jecheo entre los diferentes activos hizo que nosotros y después tenemos otro activo en Sudáfrica que el mercado lo vea como una vez que un activo va bien puede ir fondeando al otro y cuando el otro va bien fondea la etapa siguiente entonces creo que es el jecheo perfecto entre activos mineros pero siempre en dinero porque no podemos invertir en otra cosa y ambos activos están en distritos y en jurisdicciones de riesgo que es Sudamérica nosotros estamos con otro score un poco más alto que el de Ecuador pero no dejamos de tener riesgo y quizás si el mismo yacimiento estuviera en Australia estamos hablando que vale el cuádruple pero es lo que nos toca y tenemos que tenemos que aprender a jugar con eso perfecto acá Ernesto Hermo pregunta ¿cuánto tiempo lleva para una minera exploradora determinar que tiene un yacimiento rentable y de qué depende digamos cuáles son como las variables críticas que ustedes tienen que estar mirando hacia adelante para que esto termine de cerrar como proyecto es muy buena pregunta esa ¿cuánto tiempo lleva depende de la cantidad de dinero que tengas básicamente porque es como una casa digamos ¿en cuánto tiempo terminás la casa y de acuerdo a la cantidad de dinero que tengas para meter la mayor cantidad de obreros entonces acá nosotros hoy estamos teniendo cinco máquinas y por mes exploramos lo que una empresa normal exploró en un año entonces en las máquinas que se ve en el video uno hace una perforación donde tiene un testigo digamos que es como si fuera un gran chorizo que sale de la tierra y el geólogo lo lee y le habla digamos es como un corte transversal de lo que hay abajo entonces uno cuando arma un modelo 3D que nosotros lo tenemos y va poniendo todos sus datos en un modelo le va dando la cantidad de onzas que hay ahora uno puede tener muchísima cantidad de onzas pero no ser rentable porque están a 800 metros 900 metros y el destape de todo eso para llegar son tantos millones de dólares que lo que está ahí abajo no cubre la inversión inicial que hay que hacer en nuestro caso nosotros tenemos una propiedad vetiforme que lo que quiere decir es que se pone en producción con túneles entonces uno va siguiendo esa beta pero ya sabe dónde está la beta cuánto tiempo lleva en realidad muy rápido son dos años pero vuelvo quizás si uno no tiene el dinero que tiene que tener y vaya a 3.000 metros le lleva a 20 o sea pero no son menos de 100.000 metros de perforación y 100.000 metros de perforación es muchísimo dinero y es mucho equipo que hay que tener para procesar esos datos y a su vez cuando uno va perforando los resultados van haciendo que uno pueda seguir teniendo el fondeo para seguir adelante con eso por ende nada te garantiza llegar al estadio final porque quizás vos perforaste en un lugar y el oro estaba 10 metros a la derecha y vos lo perdiste y tu perforación fue mala no quiere decir que no había sino que no contrataste los profesionales que tenías que contratar digo cuando uno perfora le puede errar si es el término por metros nada más y la diferencia es ahí mal por ende ahí entra otra vez esta palabra cómo juega la suerte acá que si vos tenés los mejores profesionales del mundo y que es nuestro caso trabajando ese riesgo baja pero el componente de la suerte en algún lado está totalmente bueno acá Rafael pregunta ¿por qué crees vos que en general la minería tiene mala prensa en argentina dónde están los errores y cómo la industria pudiera mejorar su imagen? hay que separar entre lo que es producción que antes se decía explotación y por un término por un tema de cómo suena el término se cambió producción porque explotación uno lo toma con un significado negativo quizás y no necesariamente entonces la mala fama que tiene la industria es por por la desidia quizás que tuvo hace muchos años arrastra arrastra digamos un comportamiento empresario poco ético de hace 20 años donde donde el la parte medioambiental no era no era un problema porque nadie controlaba lo que tenía que controlar hace 100 años el oro se separaba con mercurio y se quemaba el mercurio cosa que hoy es impensado y se ponían en el aire la volatilidad todo ese mercurio y la gente no tenía ningún tipo de protección y así funcionaba la industria en el mundo entonces lamentablemente en muchos yacimientos hubo mucha desidia hoy podemos decir que la industria a nivel nacional e internacional ha cambiado completamente las grandes empresas que trabajan en argentina trabajan con estándares de calidad altísimos y invierten muchísimo dinero para evitar para evitar derrames para evitar para maximizar el uso de los recursos y hoy por hoy es arrastrar esa historia que va a llevar muchos años digamos todos esos años desde sí a la industria le va a llevar muchísimos años más poder mostrar el cambio que se está dando desde adentro creo que a la industria le falta mucha publicidad porque la gente cree que la minería es el oro y en realidad la minería es el teléfono que se usa todos los días cuando uno se va a lavar los dientes la pasta de dientes es los componentes que están adentro de esa pasta de dientes vienen de la minería la vida digamos en definitiva depende de eso porque no solamente la minería metalífera sino la construcción la cal el cemento todo viene de ahí y bueno por eso creo que le falta publicidad y falta mostrar que las cosas se pueden hacer bien que las comunidades son importantes que hay que desarrollarlas los colegas que hoy tenemos por lo menos en San Juan y nosotros somos parte de la cámara muestran todos los días cambios que se hacen todos los días inversiones todos los días en obras de riego que deberías hacer la provincia o el gobierno y las industrias nosotros pudimos demostrar con el camión que una articulación público-privada funciona que a veces es importante darle a la empresa el lugar que tiene que tener y que el Estado no se tiene que ocupar de todo porque a veces es ineficiente ocupándose de cosas que no sabe y nosotros mostramos ahí cómo se podían hacer las cosas y otros colegas también están mostrándolo y quizás en unos años esperemos que no muchos cambiemos la imagen que hoy tiene este industria bueno como ya va quedando poco tiempo voy a hacer una última pregunta mía y les voy a pasar después a Antonio que seguramente tiene algunas preguntas con las que él quiere cerrar mi pregunta es ¿cuál es el próximo gran desafío para vos? ¿cómo sigue esta historia desde lo personal y profesional? bueno ahí creo que hay que hay que volver a la pregunta esa que hiciste al principio y la pregunta que vos me hacías vos sos un emprendedor serial ¿y qué pasa cuando uno se convierte en empresario si lo pierde a ese emprendedor? yo creo que un poco sí creo que que después de haber puesto tanto esfuerzo y que como te decía la receta mágica no existe y que es trabajar muchísimo formarse muchísimo invertir horas estudiando cuando aún uno quizás no se da cuenta para qué lo hace pero bueno al final del camino se ven todos esos resultados la verdad es que no lo sé no podría decirte si la verdad es que no tengo la respuesta María a esa pregunta no sé estás todavía muy en el baile de este desafío para estar pensando en el próximo un poco sí hay un un alumno nuestro también pregunta si se exporta concentrado o doré que yo también antes quería hacer la pregunta esa el oro vos podés exportar doré podés exportar el lingote depende de la planta que tengas básicamente si vos tenés una planta que hace el proceso de punta a punta como hay varias plantas en Argentina vos exportás el lingote si no exportás el doré o el copper que se llama que es el concentrado de cobre y terminás ese proceso en otro lado hoy por hoy el gobierno cree que el gobierno digamos a nivel nacional cree que si vos exportás concentrado no estás agregando todo el valor y la verdad es que la contaminación más grande donde hay que tener mucho cuidado es ahí digamos en el concentrado entonces si nosotros hoy como país no estamos preparados para tener toda la infraestructura que tenemos que tener para lidiar con eso quizás lo mejor es exportar ese concentrado terminar el proceso en otro lado y eso no quiere decir que uno le saque de valor agregado sino que es la última parte del proceso pero sí la idea nuestra idea va a depender de la cantidad de onzas y puede variar en terminar de exportar el lingote pero el valor agregado es muy chico y la inversión para pasar del concentrado al lingote es muy grande bueno se nos fue el tiempo realmente muy agradable y realmente nuevamente nos orgullece que un agresado nuestro haya llegado tan lejos o sea que siempre al terminar hay una pregunta que se la hacemos todos porque le estábamos dando mucho hincapié que es el tema de la diversidad e inclusión ¿sí? y yo siempre escuché ese mito que en la minería no hay mujeres o que está prohibido entrar algo así ¿cómo es eso? sí hay una historia hay una historia muy divertida que pasó en nuestro yacimiento donde había un obrero adentro hace muchísimos años de esto había un obrero y de repente la mujer se ve que había cometido algún error el hombre y la mujer lo fue a buscar entonces la mujer le dijo yo voy a entrar y le dije no señor usted no puede entrar a la mina y cuando la mujer se decidió a entrar a buscar al marido que estaba al final del túnel empezaron a salir todos corriendo porque pensaron que la mina se iba a caer porque se iba a enojar y la mala suerte y esto que está en el imaginario popular la verdad la verdad no hay nada más lejos que eso nosotros tenemos en el equipo mujeres trabajando tenemos geólogas de parte de la universidad también el 60% son varones pero el 40% son mujeres y creemos firmemente en que las oportunidades son iguales en ese sentido es una industria que en la parte de perforación es una industria muy dura pesada pero geólogas tenemos muchísimas muy buenas con la universidad cuando tuvimos que arreglar los rosters para que las chicas era solo cuestión de armar grupos de mujeres porque comparten una casa que la compañía tiene muchas casas alquiladas entonces poníamos las mujeres en una casa y los varones en otra y fue solo eso nada más pero bueno y en producción hay muchísimas mujeres que manejan los camiones fuera de ruta esos que llevan 480 toneladas atrás y muchas son mujeres por la motricidad más fina que tienen digamos el resultado es que el proceso es mucho más preciso son mucho más responsables y por eso la industria se está volcando a cuestiones impensadas como es que digamos siempre el camionero fue hombre y la industria dice no a ver puede ser una mujer y el trabajo lo hacen excelentemente bien y bueno la verdad es una alegría de parte nuestra siempre celebramos esa inclusión si bien no estamos de acuerdo con los cupos porque creemos que que las cosas tienen que ser naturales digamos estas imposiciones de gobierno de decir las cosas son así creo que somos grandes para poder tomar decisiones y solo expusimos eso de de contratar mujeres como parte de política de compañía bien felicitaciones para terminar con el mismo optimismo que debemos hablar cuál sería tu mensaje digamos para esta audiencia tu mensaje final mensaje optimista yo tuve una decisión muy importante en un momento que fue esta que les decía de pasar de ser entreprendedor empresario y en algún momento alguien me dijo llega un momento que no te pueden comprar más comprar por trabajar para alguien y decir yo quiero tener mi propia empresa con todo lo que eso implica con el riesgo que implica con todo la verdad es que fue una decisión muy difícil pero hay que animarse a dar ese paso creo que el mensaje optimista es no es optimista porque el camino es muy duro pero pero en definitiva uno trabaja para uno y lo que hace en el día a día como fundar una compañía que para mí la compañía es como si fuera uno más de mis hijos porque le puso mucho tiempo le puso muchas ganas y cuando la compañía empieza a funcionar sola es como que empieza a caminar y el día que nosotros no estemos va a ser un orgullo que la compañía vaya y que no nos necesite nosotros vemos el éxito en nuestra gestión y por lo menos yo como presidente de la compañía en que si un día yo no estoy más en la compañía la compañía funciona igual o mejor que cuando yo estaba porque quiere decir que la hice crecer y la hice independiente de mí pero formarla es como tener un hijo y mi mensaje es ese que se animen y que en el medio cuando uno llega al final del camino con tantas horas creo también que llegar con la familia es un desafío igual o mayor al de tener una compañía porque todas esas horas no son gratis uno le dedica menos tiempo a los hijos le dedica menos tiempo a la familia y bueno siempre la compañía es un hijo más pero nosotros sabemos que no que la familia es la familia y el trabajo es el trabajo pero nada si yo me miro al final del camino y digo bueno con mi familia y todos unidos creo que ahí está el verdadero éxito independientemente de cuántos millones de dólares hoy valga la compañía en la bolsa bueno Sergio nuevamente muchas gracias por tu visión sobre la conjuntura por enseñarnos un poco de este negocio que realmente es interesante y realmente vuelvo a repetir nos orgullece que seas un egresado doble de la licenciatura y de la MBA de la Universidad del SEMA gracias gracias a todos por la participación y nos vemos en el próximo encuentro hasta pronto gracias a vos gracias Sergio un placer recibirte hoy igualmente Mario muchas gracias